Hola mi gente, gracias, gracias por estar aquí en mi canal, yo soy Eduardo Martel, el vikingo, realmente estamos disfrutando mucho desde mi penthouse de Miami, todo lo que está pasando en el mundo del boxeo, de la CMY y por supuesto en el mundo de los deportes. Bueno, fíjense que como este fin de semana hubo pelea, tremenda actuación del México-americano Virgil Ortiz, le preguntan a Oscar de la Hoya por Jaime Mugia, ¿por qué? Porque Golden Boy, Oscar de la Hoya, es quien maneja a Jaime Mugia aquí en Estados Unidos y volvió a salir el nombre de Gennady Golovkin. ¿Está evitando, le pregunto yo a ustedes, Golovkin, el kazajo, está evitando Golovkin a Mugia? ¿No quiere Golovkin pelear con Mugia? ¿Cuál podría ser la causa por la que Gennady Golovkin no se quisiera enfrentar a Jaime Mugia? ¿Causas? Puede haber muchas, puede haber pocas, puede haber diferentes, puede haber diversas, puede no haber ninguna. Da la impresión, y esto es sin tener detalles de la negociación fuera de lo que está saliendo y lo que se reporta, porque muchas veces, a no ser que sea una pelea obligatoria, mal llamada, mandatoria, no tenemos detalles y no me gusta hablar de lo que no sé. Pero da la impresión en este momento que Golovkin no tiene mucho interés o se está demorando con Mugia o está buscando más billetes para poner sus dos títulos de peso mediano juego ante Mugia, que sí, que es mexicano, que sí, que es joven, 24 años, que sí, que es una promesa que trae el público mexicano, que es veterano en el sentido que ya tiene que 39 peleas. Hay boxeadores que se retiran con menos de 39 peleas, pero da la impresión o que Golovkin no quiere necesariamente a Mugia o que Golovkin está esperando que el campo de Mugia le ofrezca más dinero. Claro, después de ver al Kazajo pelear en diciembre pasado con el Polaco, se le mete a este, que no servía para nada al nivel de Golovkin. Uno se pregunta, ¿qué estaría esperando Golovkin? ¿Ir a unificar con el, con Mugia, no, con el japonés a Japón, como se habló en algún momento? ¿O será que tiene esperanzas? Y como está con razón, puede tener más acceso a la información con Eddie Heard de lo que se pueda hacer. ¿O será que tiene esperanzas este año de tener una tercera pelea con Saúl El Canero Álvarez? Como quiera, da la impresión que la gente de Mugia tiene mucho deseo de hacer esta pelea con Golovkin. Pero el campo de Golovkin, como que no está emocionado con el combate, como que pueden pensar que ponen mucho en riesgo y es poco. El dinero para los que piensan que podrían ganar. Ojo, a priori aquí, me preguntan ustedes y les digo, para mí en este momento Golovkin es el favorito. Hoy en día, hoy en día, en este mes de marzo, el favorito para mí es Gennady Golovkin, entre Golovkin y Mugia. En la medida que avance el tiempo habría que ver. Golovkin tiene 38 años, en abril va a cumplir 39. La pelea no sería en abril, porque estamos en marzo. Sería como que muy apurada, ¿no? Sería después de mayo que pelee el Canelo y así tendría los 39 años. El joven mexicano Mugia tiene 24 años y sería una pelea muy fácil de vender y muy fácil de lograr que la gente se monte en la pelea, que la gente se monte, que se emocione y que la vayan a ver y que se suscriban a la SON, que a fin de cuentas, eso es lo que quiere la SON. Mucha suscripción, y eso lo sabemos definitivamente, señoras y señores. Campeón de dos títulos, veterano, Gennady Golovkin, bastante popular, peleó con Canelo y se enfrentaría a una promesa joven mexicano que trae el título mexicano a la mesa. 24 años contra 39, el joven guerrero contra el viejo león que todavía sigue tirando zarpazos y que está en la cima porque tiene dos de los cuatro títulos de peso mediano. Es decir, no descartemos a Golovkin por la edad porque podemos estar cometiendo un error. Y como les dije, me da la impresión que a priori, si ponemos a Mugia con Golovkin, Golovkin en este momento sale de favorito para mí. Habría que ver si la pelea se da, empezar a analizarla y veremos todos los factores. Ahora, ya les expliqué por qué me da la impresión que hay falta de entusiasmo por parte del campo de Golovkin. Pero a la misma vez, a no ser que venga una oferta grande, grande, grande de Japón para unir con el japonés en 160, no veo otra gran pelea para Golovkin. ¿Con quién sería? Si no fuera con Canelo, con Mugia, tendría todos estos elementos que les he mencionado y la opción público, la opción Texas, la opción Florida, campos de fútbol americano, campos de béisbol, donde se puede efectuar la pelea. Canelo va a tener en el AT&T Stereo, en el estadio de los Cowboys, habilidades de poner, la facilidad de poner 70.000 personas ahí a ver su pelea, de 100.000 que caben en el estadio. Una locura. Esa facilidad con Mugia sería una locura. En Texas, en una de las grandes ciudades tejanas, donde el público mexicano y el público mexicano vivía presente y estaría presente, creo que es uno de los factores que debería tomar en cuenta Gennady Golovkin. El dinero que le van a pagar, que siempre es lo más importante para los boxeadores, nos pueden hablar de grandeza y de legado, pero la bolsa mona, como dirían en Barcelona, mis amigos, la bolsa mona si la bolsa es zona, la bolsa es buena si suena. Habría dinero, habría público, estaría Dazón, Mushroom Boxing, entraría Golden Boy, que también tiene su negocio. Ya vimos que Berger Ortiz pelea por Dazón y es de Golden Boy, lo mismo con Jaime Mugia, peleó por Dazón su última pelea. Hay muchos elementos y no sé qué es lo que estaría esperando el campo de Golovkin. Me da la impresión, en este momento, que lo está evadiendo. Evidentemente no es un tema boxístico, ni de temores, ni mucho menos. Lo más probable es que sea un tema económico o garantizar también que, pase lo que pase, con Mugia va a haber más peleas. Hay que ver el contrato que tiene Golovkin con Dazón, que ya sabemos que Dazón lo firma pensando, teniendo aparentemente un acuerdo tácito de Golden Boy, que la tercera pelea con Canelo se va a efectuar en Dazón y después Canelo dijo que no. Está claro también, se reportó al respecto. Aquí lo mencioné cuando ocurrió que Golovkin tuvo que rehacer el contrato, porque el contrato era prepandemia y durante la pandemia. Y en este momento que llevamos que un año de pandemia, desde marzo del año pasado, todos los contratos ha habido que cambiarlos, básicamente porque no está entrando la misma cantidad de dinero. ¿Está evadiendo Golovkin a Mugia? Probablemente sí, pero creo que sería por búsqueda de dinero. ¿Ustedes qué creen? Suscríbanse, activen la campanita, denle like al video, denle like y díganme lo que piensa. Golovkin Mugia lo está evadiendo. El Casado lo quiero.